Música Volví a los años de los ochenta Originario de la tijera La compra y venda de su ganado Fue su pasión, quien lo dijera Música La palabra es lo más valioso Y cocimiento lo saben bien Música Su hermano Luis fue como un padre Con sus consejos no hay sombre de ley Música Siempre de la mano de su amada esposa En buenas y malas lo ha de acompañar Música Música Su amor y cariño allá siempre le brindan Su fortaleza por siempre será Música Saludos para mi compadre ramito En la ranchería lo miran pasar Música Arreando ganado, montando a caballón Un gran equipo lograron formar Música Quienes han tenido el gusto de tratarlo Quienes han tenido el gusto de tratarlo Saben que la vida no hizo batallar Armando tostado la mano le brindan Las debilidades quedaron atrás Música Y el saludote para el compadre ramito Música Para toda la gente de INDE y de Santa María Música Y para los clientes de tostados ganadería Música Música Es buen empresario y muy responsable Confianza y respeto se logro ganar Música Música Lo acompañan siempre tabo y chita Con un buen ejemplo pudieron crecer Música Siguen los consejos de Armando tostado Lo que ni en la escuela podrán aprender Música Música Buenos para el ganado en INDE Durango Rancho la tijera es de lo mejor Música Estilo de vida muy satisfactorio Humilde merecia gracias al señor Música Armando tostado y su ganadería Con un fuerte abrazo se ha de retirar Música Unos para una cosa y otros para otra Palabra y respeto para trabajar Música 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 Música